Programa T. Agenda Científica. Programa T. participa en las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en nuestro estado. Te invitamos a conocer estas actividades de la semana del 10 al 15 de abril. Lunes 10 de abril inicia registro para el curso en línea habilidades básicas en Linux volumen 1. El Instituto Nacional de Medicina Genómica convoca a trabajadores y estudiantes de pregrado o posgrado mexicanos o extranjeros pertenecientes al área de ciencias biológicas o de la salud y afines a participar en la convocatoria para obtener una beca tasa cero en el cobro. Consulta las bases en www.imegen.gov.mx Martes 11 de abril el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología ZigZag abre sus puertas con sus nueve salas interactivas la zona de aventura, talleres de ciencia y el observatorio astronómico para que este periodo vacacional aproveches esta opción de acercarte al conocimiento científico y tecnológico con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Miércoles 12 de abril el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM comparte la convocatoria para toda la comunidad académica interesada en la cosmología a participar en Astrocosmo, escuela mexicana de estadística con temas avanzados en cosmología que se llevará a cabo en Universidad de Guanajuato del 19 al 23 de junio. Este evento tiene por objetivo preparar la próxima generación de estudiantes, postdoctorados e investigadores para realizar análisis estadísticos sobre observaciones cosmológicas, mayor información en física.ugto.mx Viernes 14 de abril como parte del Festival Cultural de Zacatecas se invita a la presentación editorial Libre y Soberano la cuestión agraria en Zacatecas en el Foyer del Teatro Fernando Calderón a las 13 horas con los coordinadores José Eduardo Jacobo Bernal y Edgar Hurtado Hernández los comentarios de Fernando Villegas Martínez y José Alexander Sosa Rodríguez Modera Sergio Daniel de Santiago Ortiz Sábado 15 de abril como parte de la programación del Festival Cultural Ediciones Instituto Zacatecano de Cultura presenta en el Foyer del Teatro Fernando Calderón a las 13 horas Fresnillo 455 Historia, Arqueología, Cultura y Sociedad coordinado por Florencio Torres Hernández, Héctor Gutiérrez Acevedo, José Antonio Hinojosa Solís y María Guadalupe Ortiz Bernal presenta Marlem Silva y Federico Piapocheo Araiza con la moderación de María Auxilio Maldonado Romero conoce más detalles de la información que aquí te presentamos te compartimos en nuestras redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión mi nombre es Lenin Mejía y te espero cada lunes en Programate para darte a conocer las actividades científicas y tecnológicas a las que puedes asistir Programate Programate Agenda Científica